¡A la vanay, 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 la vanay. ¡Niñas, este año, sabes, me preguntan a diario si te corrode tu grupo o es que por fin te has cambiado! Solo me estás tú de niña, no te acompaña más nadie No te gustaría cantar con niñas de tu edad o solo con mujeres Para llamar la atención entre hombres y el sabor Por allá, por allá que del poder Palabras que sirven solo para dañar, nada más que discriminar Pues no preguntan, al contrario Cuando sale un hombre con voces de mujer Parece que si está bien, a nadie le resulta extraño Que yo encuentro la igualdad en mi libertad Desde el disco que envía a cantar, sin explicarlo todos los años Que desde la cantera llevamos el carnaval Ensayando, riendo, creciendo en igualdad Tú se para, por él, o a la que aquí viene Si lo digo tan solo es por el que le dan Con la voz de mi grupo, visibilidad Que esta lucha hace todo y toda Pero siempre perdemos Perdemos nosotras ¡Gracias! ¡Gracias!